Ciencia y arte juntos, vení a experimentar este vínculo histórico e íntimo. El Parque del Conocimiento te invita a la charla concierto de la física a la música, de la mano de Alberto Rojo Trío. Viernes 27 a las 9.30 y 14.30 horas, en el Teatro Lírico. Para estudiantes secundarios y universitarios, se solicita reserva previa, cupos limitados, entrada libre y gratuita, Parque del Conocimiento.